¡Líbero Versus! Sí, Sebastián Pascual Rambert en los Líbero Versus. Nos encantan los 90, porque ustedes no tienen pelos en la lengua. Los jóvenes ahora se peguen un poquito más. Así que bienvenido a Líbero Versus. Estábamos buscando... Hola, Pascualito, ¿está bien? Sí, Pascualito, está bien. Me ha bautizado Araujo, así que con eso me iré a la tumba. ¡Rambert que está benitadísimo! ¡Pascualito, si no lo haces ahora, hermano! ¡Gol! Si no hubieras sido jugador de fútbol, ¿qué habrías sido en tu vida? Me hubiese gustado ser músico. Mi vergüenza no me deja hacerlo públicamente, ni para amigos, ese tipo de cosas. ¿Tenés amigos músicos? Juanse, hace poco estuve con él en Chile. Tiene 200.000 historias, es muy divertido. A mí está allá arriba, es uno de los más grandes. El mayor tiempo que permaneciste sin dormir. No te lo puedo decir, quedá mal. ¿Por qué? No sé, debe haber sido un mes. ¿Cómo haces para no dormir? Fútbolero y rockero, contame una anécdota sobre eso. Una rock grosa que me tocó fue final de la Supercopa con Independiente Boca. Una nota en vivo con Pergolini al aire. Mario termina, bueno, que le vamos a ganar. Yo, Juan Independiente, no, que ganamos nosotros. Bueno, cosa como que medio se da en broma. Y bueno, vamos a apostar algo, vamos a apostar. Bueno, él me dijo, yo te apuesto entradas para ir a ver los Rollins. Dale, buenísimo. Le dije yo, si ganamos entradas para todo el plantel. Y si vos ganás, yo pago las entradas para todo tu staff de la radio. Sí, bueno, dale, dale. Así que tuvo que pagar y como buen perdedor pagó. La primera vez que los vi a los Rollins fue con esa apuesta. ¿Dónde nació el festejo del avioncito? El avioncito fue algo medio casual. Porque creo que la primera vez que sucedió fue en cancha de Lanús. Contra Lanús mismo yo había hecho un gol. Y yo había visto un partido del fútbol brasileño en su momento jugando Palmeiras. Que un brasileño se tiró y derrapó. Pero una cancha embarrada y patinosa que hizo como 5 metros. Ahí la cancha estaba seca, yo me tiré. Y me acuerdo que tenía Caña al lado. Caña me miraba y me decía, este está loco, ¿qué hace? Medio como que en los 90 los jugadores se empezaron a identificar con un festejo. Y era el festejo. Vos festejabas y hacías un gol así. Y como que la gente decía, el festejo lo hizo. Es como que medio se identificó la cosa así. Y así surgió el avioncito. Porque no fue algo ni premeditado, ni algo buscado, nada. Hoy sos entrenador de la selección chilena con Berizzo. Tu hijo juega en Independiente. Los 90 era figura. ¿Qué cambió el contexto del fútbol de esa época con esta? Hoy yo veo que se volvió a estadios que explotan. Estadios buenos en césped. Los 90 tenía eso. Ibas bien, el equipo te acompañaba, llenaba mucho. Y ibas mal. Y el domingo capaz que se hacía frío se quedaban en su casa. También con la prensa, ¿no? Eso de permitirle a lo que era fútbol de primera. Ser parte de la vida íntima del equipo. Sin ir más lejos, le pateaste un penal a Dios. Me había ido de gira con la selección. Nos habíamos ido a jugar a Arabia. Yo había hecho la mitad de la propaganda. La otra noche tuve un sueño rarísimo. Me encontré con Dios y me dijo, che Rambert, patía un penal. Vuelvo. Yo me olvidé por completo de la propaganda. Me olvidé todo. Che, hay que terminar la propaganda. Fui a la peluquería, me corté el pelo. Cortito de la época de Pasarela. Me lo había cortado para posjo en la selección. El tipo me dice, tenemos que hacer todo de vuelta. Para mí era, fue la muerte que me hizo. Un montón había que hablar encima. Yo no sabía cómo actuar, cómo interactuar. Y me dijo, patiame acá, patiame acá. Y yo le dije, pero falta el arco. Te lo tenés que imaginar. Y la pelota, imagínatela. Pero estoy descalzo. Imagínate tus propios botines. Pintabas para supercrack y te retiraste a los 29. ¿Cómo definís tu carrera? Si tengo que volver a firmar por esta carrera, la firmo y digo, sí, la quiero. Haber jugado con Maradona, haber jugado con Francescoli, con Ortega, con Gallardo, con Garnero. En River, jugar en el Inter, jugar en Bocajuana, en Zaragoza, haberle hecho gole al Real Madrid. Haber jugado cosas importantes, haber jugado para la selección argentina. No hubo operaciones de rodillas con limpieza, con cosas que me fueron haciendo, con problemas de cartilado, con un montón de situaciones que, si yo le tengo que buscar, digamos, un pero, para mí es ese. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Algo que quedó marcado en mí es un gol que yo le termino gritando a Independiente, jugando para Boca. Gente Independiente me puteaba desde el minuto uno que salí a la cancha y asomé la cabeza. Yo estaba sorprendido, estaba medio anonadado de que la situación sea así. Claro, había salido campeón de Amán, pero viste a jugar a Boca en Argentina. Entramos al entretiempo, el bambino era el entrenador y el bambino me dice, pero ¿qué te pasa? Estás ido, no estás en el juego. Yo hice dos goles. El primero fue un gol que agarro la pelota y me voy corriendo para el medio, ni siquiera lo grito, nada. Y el segundo fue un gol donde yo termino haciendo el gol y lo grito y lo festejo. Agarrándome la camiseta, besándome la camiseta, con un enojo más grande que otra cosa. Yo me siento mal por la situación y me voy al vestuario Independiente. Pido a hablar con... En ese entonces estaba Héctor, que yo lo conocía de Independiente de mi época. Y entro al vestuario y hablo con él. Le digo, mira, le quiero pedir disculpas por lo que pasó. No te mandas una cagada o haces algo que no está bien. Te arrepentí. Sos el último jugador en pasar directamente de Boca a River. Te compraron. Fue la última compra directa de un club a otro. Hoy no se pueden sentar a hablar por la venta y compra un jugador. No podría pasar. El de River me puteaba porque venía de Boca y el de Boca me puteaba porque me había ido a River. Yo me acuerdo que había llegado a River y la salida de River contra el puente que sube de aondo había con aerosol. Vacunen a Rambert que viene de Boca, como diciendo, viene este bostero. Llegué un martes y el jueves jugué titular. Era un placer jugar en ese River. En ese River tener un lugar en el banco de suplentes eras un privilegiado. En ese River también hubo mucho rock. Sabés que acá Placente contó que se hizo amonestar para ir a ver a los redondos al Monumental. ¿Es verdad que una vez te hiciste amonestar para ir a verlos? Se venía el Boca a River y yo tenía algunas amarillas. Y justo tocaban los redondos también en River. Era Valdazi. Yo había pegado una patada, por ejemplo, y no me sacaban amarillas. Viste, cuando falta poco. Así que bueno, hice la típica del lateral. Que no sacás el lateral hasta que me amonestara. Hice las dos cosas. Fui al recital los dos días y limpié para el River Boca que faltaba una o dos veces. Genio. Yo no lo pude ver nunca a los redondos, pero para mí es un sueño. En su momento capaz que no le di tanta bola como hoy. Que capaz que los escucho y digo, pero qué buenos que eran o que son, digamos, porque están ahí. ¿Se llevaban bien en ese River campeón de todo? Nunca había escuchado tantas puteadas en un túnel como llegué a escuchar en ese túnel. Se puteaban entre todo hasta el punto de piñas. De casi quererse ir a las piñas y separarse en el túnel a medida que íbamos al vestuario. Porque uno no había corrido, porque el otro le había dado mal la pelota, porque el otro no se la daban. Pero después te tocaban adentro de la cancha y eran leones que te defendían. ¿Es mejor jugar en River o en Boca? En ese momento Ramón dijo que iba a estar más cómodo con él. Hay que revelar el nombre de Rambert, por ejemplo. No sé. Yo eso no lo había comentado con nadie. ¿Pero querrías un jugador de Boca o en River? Sí, se habló seguramente porque nos interesa. Porque quizás funcione en River. Eso es seguro. Eso no queda ninguna duda. ¿Era mejor jugar en River? Sí, era mejor jugar en ese River. Porque ese River era imparable. Nosotros nos podían hacer un gol. Sabíamos que no bajábamos de tres, cuatro goles. Ramón lo que tenía era esto. Que Ramón, así como él me llevó a River y quería que yo vaya para River. El día que me tuvo que rajar, me rajó y lo puso a esa viola. Y no lo vamos a tener más en cuenta. Con Ramón nunca tuve relación. Él después me termina llevando a trabajar con él sin tener una relación mucho más allá de lo que era ser entrenador y jugador de River. ¿Estaba enojado Ramón con River en ese momento? Tiene cuatro años que no dirigía en el fútbol argentino. Y llegó a ese San Lorenzo y lo sacó campeón. El Falcon de Ramón. Le sacó jugador a River y no le quiso vender a la besia a River. Estaba medio, no te digo peleado, pero viste, la vida de Ramón en ese amor-odio. Enfrentaba a uno dirigente y por eso no volvía a River. ¿Qué es peor, perder una final contra tu eterno rival o descender? Yo me quedo con la felicidad de poder ganar la final. Si tengo que elegir estar en un vestuario para llorar y un vestuario para ganar, quiero ganar. La peor patada que te pegaron. Un día me agarra San Esteban, ¿te acordás vos en gimnasia? Desequilibrio por la raya de fondo y me voy, tiro un centro atrás, Pipino hace el gol. Y San Esteban como viene, me agarra de costado con la plancha en el tobillo, así me lo dobla. Me sacan con el carrito, del carrito a la ambulancia y de la ambulancia a la Suiza-Argentina a hacer una resonancia. El partido no había terminado, imagínate cómo estaba yo. Ramón viene y me dice, vení, vení, pibe, pibe, vení. Agarrás, te subís al auto, te vas de vacaciones, no te quiero ver más por cuatro días. Cuando vení, vas a ver que vas a volver a entrenar. Dicho y hecho. Me fui cuatro días, yo tenía la cabeza trabada. Me fui cuatro días afuera y disfruté con la familia estando afuera. Yo volví, empecé a jugar. Tu hijo Tomás Ramer juega en las inferiores e independientes. ¿Es parecido a vos? ¿Es parecido a tu viejo? Que también fue futbolista figura en Francia, por ejemplo. Todos dicen que hay un parecido en el correr, en las formas de moverse. Mi vieja dice que repareció a mi viejo. Mi viejo era zurdo, él es zurdo. Pero más o menos los dos somos medio flacos, con una contextura medio similar. Y muchos nos asemejan en ese correr. Yo creo que él, que yo quizás era más rápido, él es mucho más técnico. Es un jugador mucho más técnico, que tiene mucho gol. Un jugador diferente en algunas condiciones, pero ya ahí es medio empezar a hilar más fino de las condiciones de uno. El jugador sufre todo el tiempo un montón de situaciones que las padece. A estas edades que te hacen llorar, te hacen estar en una condición vulnerable. Hay entrenadores que les vas a gustar y entrenadores que no les vas a gustar. Que el mundo y el fútbol no se acaba ahí, ni se acaba en este club. Me ha pasado a mí. Independiente está en una situación que hace años viene como padeciendo y tratando de salir a flote. Donde todo el tiempo parece que trata de sacar agua de adentro del barco con un colador. Y como que cuando parece que está mejor siempre aparece algo. ¿Colaboraste con la colecta? Sí, colaboré con la colecta. Yo soy parte de un grupo de WhatsApp de Independiente del 94, donde todos los días hablar, todos los días mensajear, todos los días ser parte de. Y en ese ser parte de, nos ha pasado de hablar, de sí, de colaborar. Muchos ya lo habíamos hecho en parte, en forma anónima y privada. Independiente del 94 ha sido un capítulo importante en mi vida que me ha marcado y me ha dejado, digamos, una huella muy grande. Aquí está Gustavito. Bátimos con él. Independiente busca Gustavito. Gol Rambert. Gol Rambert. Gol Rambert. Gol Rambert. Gol. Te tiene un ping-pong de técnicos medios personajes de los que tuviste. Pedro Marcheta. En las charlas era muy divertido, era muy gracioso. Y una noche jugábamos a Trabalgrano y él decía a Cancelarich le patea con un colchón y le haces el gol. Siempre arrancaba con cosas así. Cancelarich no sabía lo que fue, no le podíamos hacer un gol. Pero Garnero, Garnero, Garnero. Cancelarich. Otra vez Garnero. Cancelarich. Nos puteaban a todo. Víctor Fernández. Lo tuviste en Zaragoza. Le reventaste una botella. Estoy tomando agua y Víctor Fernández aparece, se asoma y dice, bueno, cambio, sustitución. Sale Rambert y yo me acuerdo que estaba con la botella de agua tomando, bajo la botella de agua, la reviento contra la pared y digo, me sacás a mí. Que me pongo a correr por derecha a todo el mundo. Juego en una posición que no es la mía. Hago favores. Medio que se me acercan algunos, medio como que me tranquilizan, me sacan. Se arma medio un revuelo dentro de lo que es el partido. Es una de las razones por las cuales yo no me quedo en Inter es porque en Zaragoza es porque mi relación con Víctor Fernández había sido, terminó siendo, viste, ya después eso nunca fue lo mismo. Imaginate con un entrenador vuelves a hacer una cosa así. Lo tenías a Berti de compañero. ¿Era brava la bruja? Un día me agarra Sergio y me dice, vamos a ver la semi de Champions a Madrid que juega Juventus contra el Real Madrid. Vamos, le digo yo. Si tú estás acá, ¿qué hacemos? Entrenábamos, ponele, al otro día a la tarde. Volvíamos después del partido porque teníamos a Madrid a dos horas. Vamos, vinamos al partido. Creo que nos quedamos a comer en Madrid y terminamos, volvemos. Al otro día vamos a entrenar, reunión dentro del vestuario. Pero Sergio tenía un carácter de mierda, era poco. Entonces entra el tipo al vestuario y dice, Rambert y Berti, multas por haberse ido a Madrid sin avisarle nada al club ni notificarlo. Yo callado. Sergio, imaginate. Poneme la multa que quieras, no hay problema. Quédate tranquilo que no va a pasar nada. Termina la charla y como se está yendo, Sergio le dice, Víctor, hoy a la tarde voy al supermercado con mi esposa. Te aviso, no vaya a hacer cosa que después me quiera poner una multa porque fui al supermercado con mi esposa. Primer auto. Un Renault 4 con palanca acá arriba. Mi viejo fallece. Se complica la situación económica de la familia. Lo usamos cuando a veces había plata para la nafta. Yo quería salir con mis amigos. Nos íbamos a Capital sin freno yo en el Renault 4. Frenaba con el freno de mano. 6, 7 de la mañana, 8, ya estaba yendo a entrenar. Estaba esperando para poder doblar. Vino un auto de atrás, me la puso, pero terminé abajo un puente como a 50 metros. Villa Real. Te cagaba la risa cómo me había quedado el auto a mí. Para mí era una catástrofe porque tenía, era lo único que tenía para poder movilizarme. Al Inter de Milán llegaste con Zanetti y Roberto Carlos. ¿Es verdad que de brasileño te usaba de chofer? Él sabía manejar, pero no le gustaba manejar. Entonces íbamos con el auto, volvíamos al hotel. Un trailer Stratus. Y teníamos, claro, vida de hotel. Todavía no habíamos conseguido casa. En su suite nos sentábamos a tomar un gancia con picada y charlábamos ahí mirando el lado de cómo. Le gustaba la joda como a todos los brasileños. Te costó votarte a Italia. ¿Era muy fiestero ese Inter? Me voy a vivir a la casa de un jugador que se llamaba Davide Fontolán. Él estaba recién separado. Tenía una casa que no sabía lo que era. Era como una caverna y la caverna era toda de piedras. Más allá de ser lujosa, mucho rococó, era parlantes ultramodernos que pasabas el mano y se abría el vidrio y metías el CD. Yo decía, wow. Entonces me decía, Sebastián, andiamos a tomar algo. Vamos a tomar algo de la noche. Yo estaba fusilado y él, Tano, fumaba, corría. Se acostaba a las 5 de la mañana y el otro día se levantaba y iba primero en el entrenamiento. Yo lo miraba y decía, no puede ser. En el medio de todo eso aparece Boca con una argentina de un 1 a 1 de Carlitos. Yo hice fuerza en decir, no, quiero venir, quiero volver a jugar. Para mí era volver a posicionarse, estar vigente nuevamente en la selección, que para mí era algo que estaba ahí. También te dirigió Bilardo. Relación, Maradona-Bilardo-Román. Carlos lo cuidaba, sabía que era un jugador muy importante, lo puso en distintas posiciones, mucho más pensante para arriba. Bueno, lo veía, Carlos lo veía, por eso terminó siendo lo que terminó siendo Román para Boca. Dream Team, penal para Boca, la 12 pide a Diego y lo pateas vos. Yo hasta ese entonces los penales los pateaba yo hasta que vino Maradona. Los hacía los goles, no tenía un penal errado. Maradona venía con que había errado varios penales, él había prometido que no pateaba más. Era un quilombo. Penal. Toda la bombonera gritando Maradó, Maradó. Después de la genialidad de Diego tenía que venir el penal. Sí, y me parece que tiene razón. Para mí era hacer todo lo más lento posible hasta que Diego diga, dame, pateo yo. Diego me miraba y me decía, viste como te hacía Diego, te aplaudí y te hacía. Toda la gente quiere que lo patees vos, lo pateo yo, lo erro. Qué necesidad. Ahí va la orden, Rambe, Rambe, Rambe. Atacó Varas y la pelota que termina en córner. Córner para Boca. Termina de entrenar, se juntan, nos juntan a charlar con Maradona y Maradona lo que tenía era esto. Te quiero pedir disculpas, no sabés lo mal que me sentí, no sabés lo mal que me sentí después del partido. Esto no se va a volver a repetir nunca más. Yo prefiero que me puteen todos a mía, que tengan que putear un compañero mío por culpa mía. Esto es grandeza de Maradona ante ese tipo de situaciones. La mujer más linda del país es... Daniela Ursi me gustaba, que era una modelo... No son preguntas que las tengo premeditadas. Boliche preferido... Por la música que pasaban y que yo disfrutaba, podría ser el lugar, era un boliche que estaba en Avellaneda llamada Lagarto. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes. ¿A quién elegís? Kate Richards me gustaría con Jim Morrison, Amy Wynhouse. Podría ser un quilombazo. En realidad me gustaría sentarme, comer y que puedan charlar entre ellos y yo ser parte de eso sin hablar. Sebastián Pascual Rambord es... Calentón como puedo ser, que me puedo enojar y reventar un botellazo en la pared contra Víctor Fernández. Ramón me diga, venite a trabajar conmigo sin conocerlo. Que Garnero me invita a trabajar con él y que haya estado siete años trabajando con él en Paraguay. Que Eduardo me diga que quiere que lo acompañe en un proyecto para poder trabajar. Me parece que tiene que ver con la nobleza, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la clase de personas. Y eso en definitiva, por lo menos a mí es lo que me deja tranquilo. Yo quiero ir al asado. ¿Puedo estar invitado? Sí, claro, claro. Vos tenés que ser el que sirve. Alguien tiene que servir, el vino. Lo hago si querés. Eso estaría bueno. Hay muchos personajes en el mundo que a uno le gustaría conocer. Me di la posibilidad de poder jugar con Maradona, o haber recorrido el mundo y haberme cruzado con gente importante. Ha sido lindo y la hemos pasado muy bien. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.